este es mi canal de baffles y más pues en esta ocasión por aquí les traigo este vídeo que algunas personas me han preguntado que cómo le hago para pegar este tipo de tela en las mallas en esta malla vamos a pegar este pues la tela esta entonces este pues les quiero mostrar cómo le hago yo para pegarla entonces pues ahí está amigos este tipo de tela que pues la andamos promocionando ahorita que la tenemos de venta aquí en baffles y más esta tela es de la misma que traen ya los cajones nuevos de ahora en la actualidad por si el jbl los melo traen esta misma tela los electro boys este los mayor mayor también traje este tipo de tela ya anteriormente les ponían por o flex los yamajas traían por flex este no no recuerdo que los cajones pero había eran varios este creo que elipsis también traía por o flex creo que ya también están metiendo ese tipo de tela entonces este pues esto es para que no se vea en la bocina y se ve un poquito más más estético este a comparación del por flex pues está muy muy delgada entonces no se alcanza a ver ahí lo delgadita que esta tela entonces no le tapa nada de aire a nuestros nuestros baffles a nuestras bocinas entonces yo pienso que es muy buena opción y por lo andamos promocionando ahorita la tengo en 150 pesos el metro mide 150 de alto por lo que quieran metro dos metros tres metros los que quieran que vamos tener en 150 pesos el metro entonces pues vamos a vamos a ponerle esta esta tela a 44 mallas de estas pero nada más voy a mostrar una para no hacer tan largo el vídeo y este para mostrarles cómo le hago como la la pego con que la pego y pues aquí les muestro como como se como se hace este vamos a poner aquí sobre una mesita una superficie plana vamos a poner la tela tiene su lado de adentro y su lado de afuera entonces el lado que está más brilloso no se alcanza a ver en la cámara va para el lado donde está la malla si no pasa nada se pone como sea vamos a ponerla bien porque luego no nos salen las piezas que queremos sacar ahí está luego ponemos la la malla así como como va a ir la dejamos un poquito sombrada está más o menos es así como cómo va a ir y pues vamos a cortar aquí alrededor con las tijeras con un buen filo así cortamos el cuadro un poquito más grande de la malla sí está cortando este lado también vamos a cortar el cuadro un poquito más grande de la garganta aquí andamos. Acortamos lo que vamos a ocupar para una malla. Hay que dejarlo siempre un poquito sobrado de las orillas. No importa que esté chueco, no pasa nada. A continuación vamos a pegar lo que es la malla y la vamos a pegar con pegamento en strike que viene diciendo este. Este lo compre en Home Depot, sale alrededor de 200 pesos más o menos, unos 10, 11 dólares. Entonces este, con este pegamento lo vamos a rociar en la parte donde va a ir nuestra tela y ya nada más la vamos a poner. Entonces este, pues con este queda súper bien. No tiene que hacer exactamente este, pero pues de preferencia les recomiendo este porque pega muy bien, lo pueden usar cualquier, cualquier otro pegamento en strike. Entonces pues bien, vamos a rociar. Toda la orilla primero le rociamos en la orilla. Bien rociada toda la orilla. Para que nos pegue, nos agarre bien nuestra malla. Entonces ya ahora así nos vamos a rociar, hacia el centro, ahí está, ya pusimos pegamento a nuestra, nuestra malla. Ahora buscamos el lado que va a ir hacia afuera de nuestra tela. Viene siendo el lado más brilloso. Bueno, en este caso así la voy a poner. Entonces la acomoda como quieran. Y pues ya nada más, a ver, vamos a cuadrarla bien porque, de un lado nos está quedando más chica. Vamos a ver, a ver si ya atinamos. Entonces, pues parece que hay. Ahí está. Ahí nos quedó. Parece que quedó muy bien. Nada más, muy bien. Aquí apachurrarle bien en las orillas para que pegue bien. Y por ahí en algunas partes se vea medio levantado, pues también dar una pasada con la, con la mano. Para, pues para que quede bien pegado. Bien, ahí está. Ahí quedó. Entonces ahora, vamos a cortar lo que es el, miren, así nos quedó. Veanla por este lado. Vamos a cortar lo que es el, el excedente de lo que sobró, los lados, con nuestras tijeras. Vamos a ver si no nos pasamos o no nos queda feo. También pueden hacerlo con un cúter. No más que este le batalla un poquito más con el cúter. Que a veces con el cúter se, se nos mueve nuestra tela y, sobre todo cuando no, no pega bien. Bien, aquí con las tijeras. Nos vamos a, nos va a quedar muy bien. Ahí está. Como que no nos acomodamos bien. Vamos a ponerle acá a este lado mejor. Aquí está el botallocito esto de la cortada, eh, pero, no es nada que no se puede hacer. Pero ahí la llevamos, ya. Ya casi vamos a la mitad. Y vamos, ahí vamos. Vamos a ponerle acá a la cámara. Para que alcancen a apreciar bien la cortada, de como se le hace. Para la cortada. Muchos van a decir que, pues, no es nada del otro mundo, verdad. Pero, hay muchos que no saben o que no tienen ni idea de como se pega. Entonces, este, pues, ahí está el video. Porque les digo que me han, me han preguntado mucho que como, como la pego. Entonces, pues, aquí les estoy mostrando este video. Y, este, bueno, en comparación del precio del Poroflex a la tela esta. Pues, el Poroflex, la verdad, anda por las nubes. Creo que anda como en 800 pesos. El tramo de Poroflex, de un metro o dos, creo que en 800 pesos. Algo así lo había visto yo. Que yo anteriormente sí compraba Poroflex para mis bafles. Pero, la verdad, está súper, súper caro. La comparación de esta tela que nos cuesta. 150 pesos el metro. Verdad. Entonces, este. La verdad, se me hace mucho mejor la, la tela esta. Que el Poroflex. Porque, pues, viene más delgada. Le tapa menos acústica a nuestras cajas. Y, este. Y, pues, aparte se ve más bonito. Se ve como cajones nuevos. Cajones ya de, de reciente modelo. Porque con el Poroflex ya. Se me hace que se vean como que más viejitos. Verdad. Pero, bueno. Pues, gustos de cada quien. Verdad que ahí. Va a decir que. Alguien que, pues, que. Que ellos prefieren Poroflex. Otros van a decir que con esta tela. Y, y así, pues. Mi gusto se rompen. Se rompen géneros. Y ahí público para. Para todos. Para todos los productos. Verdad. Ahí está. Ahí la llevamos. Ya. Me falta el último pedacito. Casi, ya casi. Ahí está. Ya. Como que se nos chispote tantito aquí. Le corregimos. Ahí está. Ya quedó amigos. Ya cortamos. Lo que es la tela. Tiene solo otro pedacito por acá. Ahí está. Ahí miren. Así nos quedó. Ya quedó lista. Este es el lado de adentro. Y este será. El lado de afuera. Así es como quedó. Aquí pues ya con el cajón. Puesto en el cajón y todo. Pues ya. Ya no se va a ver nada para adentro. Y aparte. Pues hay que. Todavía hay que pintar la. La malla. En color negro. Para que. Pues para que luzca más. Verdad. Miren ahí. Se ven los agujeritos muy pequeñitos. Entonces ahí. Ahí está amigos. Entonces amigos. Pues hasta aquí vamos a dejar este video. No olviden seguirse suscribiendo a mi canal de Bafles y más. Y pues nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Hasta la próxima.